Hoy día se va a realizar una actividad, o se realiza, mejor dicho, una actividad en Palacio de Gobierno por el Día Internacional de la Mujer. Más detalles los tiene nuestra compañera María Laura Galindo. ¿Cómo estás María Laura? Por el Día Internacional de la Mujer. Pues así es, aquí en Patio de Honores que se ha realizado ya una ceremonia en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Esta fue presidida por el Presidente de la República, Pedro Castillo. Estuvo acompañado de su esposa, la primera dama, Lilia Paredes. Además, también esta ceremonia fue organizada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de la Mujer. Estuvieron presentes las titulares de estas carteras, la ministra Diana Miloslavich, así como también la ministra Diana Dina Boluarte, y también la ministra de Trabajo Betsy Chávez, las únicas tres ministras mujeres del gabinete. A esta celebración se invitó a mujeres de diferentes organizaciones sociales. Ellas llegaron hasta Patio de Honores aproximadamente a las nueve y media de la mañana y la ceremonia empezó a las once. Ha durado, once y media, perdón. Ha durado poco más de tres horas el tiempo que ellas han estado expuestas al sol. Incluso en un momento pidieron un toldo a viva voz a los organizadores de este evento y posteriormente se pusieron las sillas en la sombra que se podía ver muy pegado a la fachada de Palacio de Gobierno. Bueno, esta ceremonia se desarrolló, ya culminó, ya se están retirando. Estuvo presente, como mencionaba, el presidente de la República, Pedro Castillo, y también el premier Aníbal Torres. El presidente anunció que acompañará esta tarde cuando el premier acuda al Parlamento para pedir el voto de confianza hasta la puerta aquí en Patio de Honores. La información en vivo desde Palacio de Gobierno. Regresamos en estudios. Muy bien, gracias.